nos trajeron esta tondra porque se estaba calentando ok entonces la chequee y viene en la parte de atrás estaba tirando coolant en la parte de atrás del intic el intic manifold, el múltiple de admisión ahorita me voy a divertir un rato quitando eso ahorita les muestro a ver exactamente de donde está tirando para si a alguien a usted le pasa lo mismo que ven que está tirando en la parte de atrás del motor la parte de atrás de arriba tal vez sea lo mismo que esta ahorita vamos a ver que show una pequeña inspección visual muchachos y muchachas antes de comenzar a desarmar todo este relajo es lo que les recomiendo a los muchachos un pequeño videito o fotos para que no se les olvide así está el show se me fue un desarmador mira, chiquito ahí está aquí lo divertido es en la parte de atrás quitar estos estos candaditos y aquí mira para que se suelte el arnés este de aquí tienes que ese pequeño tablo ahí lo tienes que hacer para acá así y luego ya se mueve este lo levantas de aquí con una herramienta especial eso es para acá y ya sale para allá hacia allá igual el otro de acá muy bien ahora la herramienta especial es la 523 832 esta de aquí mira esta es no se les olvide 523 832 chequen en el catálogo del panel para que la pidan me manden pedir y con mucho gusto le mandamos una ok bueno el show aquí ven todo eso rosita mira ahí es donde está tirando el coolant entonces si tú tienes una de estas y te está tirando coolant en la parte de allá de aquel lado el pasajero en medio del motor y la transmisión pues es por esto mira muy bien así está el show mira se acuerdan que en un video les platiqué de las válvulas estas que causan problemas estas que les digo que si sale caro cambiar estas cosas esas eran las individuas déjenme limpiar todo aquí muchachos que sigue la diversión aquí ok ok muchachos empieza la diversión mira ahí se ve como está tirando el coolant muy bien ahí está todo manchado es silicón que llevan aquí esta tapa es como una tapa grande que va ahí siempre le he dicho a los muchachos cuando no has desarmado algo para que no se te olvide es bueno tomar video un pequeño video para que veas como estaban las cosas muy bien así para que no te vayas a equivocar o te acuerdas donde iban los tornillos cosas así es bueno siempre tomar un pequeño videito o tomar fotos muy bien así que déjenme quitar todo esto ya que lo quite les muestro como se ve el barquito ahí como un barquito muy bien ok mira ya quité estas válvulas aquí el problema es el tornillo que va aquí eso está medio complicado ven aquella laminita que está allá abajo hay que tener mucho cuidado de eso ya cuando se vaya a armar ponerle esa laminita que se cayó acá la tiene pegada la otra mira muy bien como dijo alguien para desarmar es bueno pero para desarmar a ver qué onda déjame ver los tornillos mira esos me los voy a llevar allá para atrás junto con la válvula esta muy bien ahí en la caja para tener todo en orden ahí está el show muy bien mira se quita esta pieza le quité con todos los knock sensors esto se viene todo completo se conecta aquí aquí abajo en esta parte de aquí y luego aquí abajo esto este tubito de aquí se mete aquí mira ok entonces ah mira se quebró esto estas mangueras están bien delgaditas bien delgaditas se va a tener que cambiar estas también y este es el barco que les digo se ve como barco mira tengo que quitarlo limpiarle muy bien donde va a ir el silicón y ya volver a poner todo muy bien este déjenme les sigo aquí divirtiéndome otro rato aquí está el show muy bien miren aquí lleva un tornillo que está salido verdad nada más es un como tornillo aquí aquí lleva otro está el pico entonces es mejor quitarlo para que te dé oportunidad de sacar esta cosa y aquí esa orejita que está aquí atrás está como aquí es mejor doblarla porque si no la doblas no te deja hacer esto mira no te deja levantarla pues la doblas ya cuando termina la regresas y esta cosa ya se levanta miren y aquí es un tubito este tubo lleva una liga aquí otra liga acá unos o-rings mira se dan cuenta aquí salió este mira acá está el otro muy bien hay que cambiar estas ligas entonces ya se saca el barco y se cambia todo este silicón que se ve ahí miren ese es el problema estaba tirando de esa área muy bien entonces así está el show déjenme ya ahora limpiar todo bien ahí y ya ponerle silicón y volver a armar todo este relajo muy bien el barquito mira a ver si se escucha muchachos porque tengo las chupacabras mira asegurense muchachos miren donde haya agua ahí donde van los tornillos hay que asegurarse muy bien de que no haya agua ahí si no vas a tener problemas el tornillo no va a entrar ok aquí aquí hay dos adecuaz adecuada no va a entrar 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 en la página ¡Gracias! ¡Gracias! Limpió esta cosa aquí con estos muy bien para que las mismas rayitas que hace esta cosa haga que el silicón agarre bien que agarre muy bien todo esto muy bien no tener problemas Ok y ahora voy a limpiar todo aquí voy a limpiar también la otra parte del barco el barquito para que quede bien esto esto de aquí todo esto muy bien esa es la idea se fijan como quedan encontradas las rayitas estas rayitas que hace aquí mira así es como debe quedar ok ahorita voy a terminar de hacer esto y pues ya lo seguiré a terminar ahí limpiar todo muy bien ya ponerle su silicón y empezar a armar todo el show muy bien aquí va esto muchachos avanzando mira ya le puse el silicón muy bien ahí se acuerdan la orejita que les dije que se doblaba es esta de aquí mira ya le puse su tornillo muy bien muy bien ahorita sigue esta pieza ok eh aquí de preferencia muchachos si hay que usar el de toyota mas vale ven este este es el que quite mira aquí se ve también es el mismo negrito mira miren estos son los bordos que salen hacia los lados ok miren así que ahorita ya voy a a poner la pieza que les dije y ya cuando ponga las válvulas les voy a mostrar allá atrás como este aquí te pega pega el tornillo para querer poner las válvulas aquí no te golpees en este voy a soltarlo de allá donde va el tubo en la parte de abajo tiene dos tuercas lo suelto para que el tubo este se venga para acá me de más espacio de poder meter el tornillo y luego ya lo regreso muy bien así va a estar la historia mas delante lo mas quería decirles que el barco ya como se dice ya atracó o como se dice cuando llega un barco pues ya llegó ok así es como va ya está ahí eso me le sigo aquí con la diversión muy bien ya está puesto ahí muchachos los tornillos esos como les digo hay que soltar allá también de este lado es bueno aflojar las tuercas para que te permitas entrar las válvulas meter los tres tornillos que la guardia tienen muy bien bueno así va el show déjame ver que más a seguir armando aquí estoy esperando que me lleguen las mangueras que van aquí muy bien muy bien ya está la manguera nueva ok hay que poner estos covers que traen ahí aquí ya tengo todo listo ahora sí ahora sí ya solamente falta poner el intake el intake manifold saben que analizando esto una simple observación se me hace raro porque toyota no usó este tipo de gasket ahí porque solamente silicón creo que hubiera sido bien ponerle esta cosa en mi opinión hubiera durado más y no pasaría esto ya me ha tocado verlo en otros una vez también un lexus pero es ese plano no lo quisieron arreglar pero sí les digo creo que hubiera sido bueno poner esta cosa muy bien déjenme terminar aquí ya de de ponerle el intake para echarle coolant y ya verificar que esté todo bien muy bien ya quedó muchachos algo que siempre les recomiendo aquí también a los muchachos con una lamparita vas checando todo lo que tú hiciste dónde estuviste trabajando tornillos o sea allá los clips que iban atrás las lampas esas de los de las mangueras esta cosa de aquí que pusieron ese foam por algo se lo pusieron así que acá está el otro mira los conectores que estén bien o sea los pones los jalas solamente a irse asegurando todo lo que tú trabajaste con la lamparita ir checando a ver desconecta aquí está conectado aquí está apretado aquí estas mangueras las nuevas tienen este tienen tienen su tornillo que debe llevar ahí o sea todo todo y tienes que ir checando que no te quede nada flojo que todas las mangueras están conectadas muy bien eso es lo que siempre les recomiendo a ellos y eso es lo que yo hago asegurarme que esté el trabajo todo bien hecho que todo lo que se hizo está bien muy bien nada de que me sobraron tornillos y cosas así no 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 tienen por qué sobrar tornillos hay que asegurarse que todo esté bien todo en su lugar mira esto no me gusta a mí de toyota ni de nissan este tubito en la nissan una vez que quité la marcha que va allí debajo este se me quebró esta cosa y en esta anduve trabajando todo el tiempo recordándome del tubito este ves porque si andas ahí trabajando le pegas con el codo y ya lo quebraste pero bueno así está el show muchachos asegúrense muy bien de su trabajo una lamparita ahí checando todo lo que hiciste que te quedó todo bien muy bien vamos a checar ahorita ya ya lo aprendí todo ya no me lo voy a echar coolant y ya darle coolant que abra el termostato todo el show y ahorita le voy a dar una vuelta muy bien muchachos en esta chondra ya me estoy asegurando que esté todo bien que no se caliente muy bien si cuando llegó luego luego se calentaba de ratito se calentaba no duraba mucho y pues si pues no traía coolant por eso se calentaba muy bien ya se dieron cuenta cuál es el problema para mis amigos que tengan toyota tundras y te pase que se está sobre calentando le falta agua y no es fíjate que no es muy evidente no es así como que ves tú ah ahí está el chorro no 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 nada más se veían rastros así rosita y como zarrito color rosa como se veía ya de arriba así se veía este pero ya para que sepan dónde checar en medio de la transmisión y el motor del lado del pasajero y si te pasa algo así pues este es tu problema ese es tu problema como en esta recuerden una cosa muchachos y muchachas que tengan toyotas tundras son muy buenas camionetas muy buenas trocas como les quieran decir o muy buenos muebles como decimos para acá estos rumbos pero no son invencibles muy bien no más tengan en mente eso ok como le digo son muy buenas pero pues si les pasan sus detallitos ya han visto mis videos o sea hay cosas aquí que que hay que estar conscientes de eso muy bien a mis colegas que les toque arreglar una pues espero sea de ayuda lo que vieron aquí en este video para en un futuro si te toca algo así como consejo también asegúrate que las dos ligas que van en el tubito las dos ligas gruesas estén bien lubricadas cuando lo metes trata de meter primero el tubo en el bloque muy bien y ya que está ahí en el bloque el tubo así como un poquito hacia arriba algo así pero te digo bien lubricada la liga el o-ring ya después metes el barco metes el barquito y ya que caiga muy bien y también como forma de precaución un espejito para ver que la liga está bien que está todo bien bien selladito ahí que no la mordió y eso porque siempre cuando pones ligas corres el riesgo de que se se muerda se machuque muy bien que no se deslizó bien y no quedó donde debe de ser sólo para que lo tengan en cuenta muchachos muy bien estoy preparando un vídeo para darles a mis amigos de las tondra 5.7 este información acerca de qué hacer para evitar los gastos de las dos válvulas que mostré en este vídeo que como les digo es muy caro entonces es un arreglo así hay un kit para eliminarlas hay una manguera que te sirve también para prevenir que se te dañen muy fácil estoy trabajando en eso más delante un vídeo que hable acerca de esas cosas para que les ayude muy bien así que muy próximamente saldrá ese vídeo no sé cuándo muchachos porque sigo sigo recabando información y pequeños vídeos de esto y del otro muy bien así que en esta ocasión su amigo el panel le da las gracias a cada uno de ustedes por estar viendo los vídeos los que ya tienen mucho tiempo conmigo y a los que recién se están suscribiendo muy bien muchachos y muchachos en este momento me despediré y les diré bueno bye bye y y y y